Posiblemente la película cancelada de King Kong que más me ha interesado como tal, su nombre es King Kong Mets Frankenstein. O mejor conocida como King Kong vs Frankenstein. En este vídeo veremos todas sus etapas de producción y como termino cancelada. 1949 fue un gran año para Willis Harold O'Brien. O mejor conocido simplemente como Willis O'Brien. Debido al impresionante trabajo que hizo en Meekty Jojo. Ya que desde King Kong 1933. No había estado involucrado en un proyecto tan grande y con tanta dedicación. No cuento al hijo de Kong la cual incluso para Willis O'Brien es una película que le trajo muchos malos recuerdos. Continuando con esto O'Brien se ganó un Oscar por los mejores efectos especiales y una buena paga por el trabajo. Y en general un reconocimiento por parte del público, sin embargo fue el último halago que recibió. Ya que a pesar de todo lo positivo que tuvo el trabajo de O'Brien y todo el equipo. Sin contar que la película de Joey es excelente. Joey el primo lejano de Kong no atrajo a la gente a los cines a pesar de que casi todo el equipo de Kong estaba en la película. Haciendo que afectara el trabajo del equipo de producción. Por lo que los grandes estudios no quisieron a O'Brien contratarlo debido a que Meekty Jojo no fue muy rentable. Además de que la película tardaría mucho en salir costando más. Por lo que todas las ideas para películas donde Willis O'Brien intentó ofrecerle a los distintos estudios no fueron aceptadas por miedo a que sucediera algo como lo que le pasó a Joey. Ejemplos son muchos de estos films cancelados. Una película de extraterrestres y naves espaciales con una bestia llamada Lunasaurus. Emilio y Guloso. Donde un niño llamado Emilio y su toro guloso en México salvan a su pueblo de un lagarto gigante. Wangji. Una historia donde un dinosaurio gigante es sacado de su hábitat y ataca a un pueblo de México. The Last of the Osos y Papu. Una historia donde un oso con la piel de un monstruo de gila causaría el caos cerca de México y Arizona. Las Vegas Monster. Donde una extraña criatura con la forma de un simio y rostro de pulpo atacaría en los desiertos hasta llegar a la ciudad de Las Vegas. The Googles. Criaturas parecidas a burbujas en Baja, California, comienzan a comerse cualquier cosa a su paso. Ninguna llegó a buen término, además de pinturas y modelos stop motion. Sin embargo dos de estos proyectos cancelados funcionarían para un concepto mucho más ambicioso. El primero de ellos es Frankenstein. En algún momento de los años 50 Sovie planeó realizar una adaptación de la conocida novela de Mary Shelley. Frankenstein. Distanciándose de la película de Universal de 1931 debido al uso de stop motion y ser más fiel a la prop. Pesar de que Frankenstein de Universal es una muy buena película, se aleja bastante de la historia de la novela. Un ejemplo es el nombre del creador del monstruo quien es conocido como Víctor en la novela mientras que en el film de Universal se llama Henry. El diseño del monstruo de Frankenstein. En la historia original es un humano de piel amarilla enferma, alto y de pelo largo siendo una criatura depravada a medida que avanza la historia. Mientras que el monstruo de Frankenstein de Universal tiene una apariencia más realista y terrorífica. Además que de cierto modo es más inocente y que no es realmente malvado. Ovie quería que su película fuera más fiel al material original de Mary Shelley teniendo una personalidad propia. Enseñando posiblemente a la criatura de Frankenstein como un ser malvado. El otro proyecto vital para la creación del último gran film perdido de O'Brien. Fue un da. Fue un tratamiento de O'Brien sobre una enorme bestia deforme engendrada por el experimento de un médico indio en los desiertos de Estados Unidos. La criatura al principio llega a ser amable y amigable, sin embargo por algún motivo ataca el lugar donde fue creada para provocar el caos y destrucción. En pocas palabras una versión monstruosa de la historia de Frankenstein. De O'Brien tenemos varias ilustraciones. Una teniendo los 13 diseños posibles para la bestia O'Brien. Uno más humanoide con un poco de pelo en su parte baja más humano. Y otros de algunos momentos de la película. Tanto O'Brien y Frankenstein terminaron cancelados. Porque Willis O'Brien no encontró a nadie que pudiera financiar esto al igual que los anteriores. Después de todas estas múltiples cancelaciones. Willis O'Brien se fue al cine de serie B de Monsters. Debido en parte a que gran amigo y a quien le había servido como hijo. Ray Harryhausen había tenido mucho éxito con su película La bestia de los tiempos remotos. Por lo que también se unió a esta tendencia en Black Scorpion de 1957 y Giant Behemoth de 1959. Ambas en cuanto efectos especiales presentables y bien hechas. Posiblemente una de sus mayores decepciones fue trabajar en The Lost World de 1960. No se si sepan pero él en 1925 había hecho el stop motion de una película con ese mismo nombre. Que era una adaptación de una novela. Y él pensó que volvería a hacer lo mismo porque lo habían contratado con esa promesa. Pero no, ya que el productor decidió usar iguanas y cocodrilos con prótesis para que se mataran entre sí. Se sabe que O'Brien solo hizo el decorado y fondos, algunas ilustraciones. Su nombre en los créditos fue más para atraer el público los cines. Tras no encontrar una forma de trabajar en lo que tanto amaba y ser reconocido otra vez pensó en algo. Juntar al trabajo más perfecto que hizo. El cual lo hizo conocido y fue un éxito total. King Kong, pero pensó en algo diferente y entonces usando los conceptos de un by Frankenstein cancelados ideó una película que no podría fallar. Su nombre era King Kong contra Frankenstein. Él ideó un guión y él escribió solo guión. Algo que nunca había hecho jamás anteriormente. La historia del primer guión llamado simplemente King Kong vs Frankenstein. Revelaría que Kong después de ser bombardeado a balas y caer del Empire in Stake. No causaría su muerte. Y en cambio, su cuerpo quedó en coma. El cual fue llevado de contrabando a Skullisland por Carl Denham. Denham, por alguna razón, regresa a Skullisland y recupera de nuevo a King Kong. Pero en algún lugar lejano de África. Al mismo tiempo, el nieto del Dr. Frankenstein une una nueva forma de vida gigantesca a partir de materia muerta. El gran cuerpo de la bestia gigante estaba hecho de cadáveres humanos. Denham y Frankenstein se vuelven socios y en San Francisco muestran a las bestias. Sin embargo por algún motivo éstas escapan y luchan en las calles. Willis O'Brien. Al parecer eliminaba la existencia del hijo de Kong, esto se debe a los horribles recuerdos que le trajo en su vida. Ya que durante la producción de esta película su esposa con un arma acabó con la vida de sus dos hijos. Quienes veía de vez en cuando ya que su esposa se había quedado con ellos. Esto ocurrió tan solo semanas de haberlos llevado al set y que manipularan una marioneta de Kong y dinosaurios. Desde entonces O'Brien nunca fue el mismo y nunca dio detalles de su trabajo en el hijo de Kong. Willis O'Brien llevó a RKO el guión de King Kong vs Frankenstein y a estos les encantó la historia. Sin embargo los problemas económicos de la productora impidieron poder ayudarle en hacer la película. Sin embargo los de RKO eran muy amigos de O'Brien y le dieron el permiso de realizar su película, buscar una productora y llevarla a Hollywood. Además le recomendaron que se pusiera en contacto con John Beck ya que este tipo le ayudaría a conseguir una productora para la película. Durante todo este tiempo el guión fue perfeccionado para tener más posibilidades de conseguir la productora. Sin embargo Betz le había dicho a O'Brien que los derechos cinematográficos los poseía Universal, cuando en realidad Universal solo había hecho su película y era lo único que registraron con derechos de autor. Sin embargo esto no detuvo a O'Brien quien siguió con el guión. Así se creó el segundo borrador con el nombre de King Kong vs Jinko. Este segundo borrador expande de gran medida el anterior. Y el monstruo de Frankenstein clásico es cambiado en uno creado a partir de varias partes de animales. En este guión un científico crearía un ser compuesto por animales como rinocerontes y elefantes. Pero el monstruo de Frankenstein mata a su creador y escapa del laboratorio en África. Causando caos en los pueblos y en la sábana africana. Sin embargo el monstruo es capturado por el hijo de Carl Denham en un intento de volver a las antiguas glorias de su padre. Y es nombrado Jinko. Además de Jinko el hijo de Denham captura a King Kong quien su padre ha arrepentido de lo que había causado y le había hecho a Kong lo regreso a su hogar al enterarse que había sobrevivido. Con Jinko y King Kong capturados. En un momento el hijo de Denham es quien tiene la idea de organizar una pelea premiada entre los dos monstruos en San Francisco. Para llevar a cabo la idea el hijo de Denham pensó en un enfrentamiento de boxeo. Sin embargo los dos se pelearon realmente. Así que pensando lo mejor el joven Denham decide una exhibición conjunta de ambas bestias. La exposición de las bestias es un gran éxito. Sin embargo el problema ocurre cuando Denham tiene a una chica caminando en la cuerda floja sobre la criatura Jinko. Jinko sostiene la cuerda en sus brazos extendidos. Pero debido a la fuerza al estirarla. La cuerda se rompe y Jinko atrapa a la chica poniéndola a salvo. Sin embargo Kong cree que está atacando a la chica recordando a Darroy se enfurece y sale de su jaula. Los dos luchan en un gran combate rompiendo la pared del edificio e intercambiando golpes en una lucha a muerte. En todo San Francisco. La batalla termina hasta que los dos finalmente llegan al puente Golden Hague. Y la batalla continúa. Los dos suben hasta la parte más alta del puente. Y Jinko junto a Kong caen de la cima del puente. El impacto lo rompe y la batalla concluye con ambos monstruos cayendo en las olas de abajo. Pero de las profundidades King Kong emerge para ya no ser visto. En este guión podemos analizar distintas cosas. Para este se crearon pinturas en acuarelas de algunos momentos de la historia. Para lograr convencer. Y otra que podemos ver fue que parte del concepto de su película cancelada a inicios de los 50's. Unba terminó en King Kong vs Jinko. Esto se debe a la historia detrás de la criatura. Y que el diseño de Unba y Jinko resultan muy parecidos. Y hasta hay cierta confusión sobre esta ilustración. Ya que en realidad no pertenece a King Kong vs Jinko sino a Unba. Esto da a entender que Obie reutilizó el diseño de la anterior criatura quien también era un ser creado por un científico. Willis O'Brien era un gran fanático de las peleas. Y esto se nota en el guión por las distintas referencias al boxeo. Y el enfrentamiento entre las dos bestias gigantes estaría inspirado en este deporte. Este borrador fue modificado de nuevo y ahora se le llamó Kong vs Prometheus. Debido a que la novela de Mary Shelley lleva en el título Frankenstein o el moderno Prometeo. Si te lo preguntas al igual que el nombre de Frankenstein. En si no se refiere al monstruo. Más bien a su creador Victor Frankenstein. Ya que el titán Prometheus atribuye la creación de la humanidad a partir del barro algo que solo pueden los dioses. Mientras que Frankenstein siendo un mortal le da vida a un ser humano. Siendo el moderno Prometheus. Y uno de los temas de la novela es que en si al monstruo nunca le dieron un nombre. Mientras el borrador se realizaba. O'Brien y los escritores que contrató Homepage se enterarían que la historia de Frankenstein después de todo si es de dominio público. Por lo que todas las referencias a Frankenstein volvieron. Haciendo que el título de King Kong vs Prometheus fuera descartado para uno más prometedor. King Kong meets Frankenstein o King Kong conoce a Frankenstein. Este título no fue porque si. Debido a que en 1943 Universal había sacado una película de Frankenstein llamada. Frankenstein meets the Wolfman. O Frankenstein conoce al hombre lobo. Y había sido bastante exitosa. Como también lo había sido a Boti Costello conocen a Frankenstein. Una comedia de terror donde dos conocidos cómicos de la época se enfrentaban no solo a Frankenstein sino también a Drácula y el hombre lobo. Estos títulos hicieron que el título cambiara de King Kong vs Frankenstein a King Kong meets Frankenstein. El cual se considera el título oficial y final de la película. Como también el siguiente gui. En algún lugar lejano de la selva africana. En un laboratorio escondido en la selva. El médico Kurt daría vida a un ser gigantesco. Un monstruo de 6 metros de alto y un peso de 34 toneladas. Esta criatura estaba creada a partir de varias partes de animales. Compuesto por cadáveres de rinocerontes y elefantes. Pero teniendo un cuerpo y rostro parecido a un ser humano. Y su cerebro estaría compuesto por el de muchos seres humanos, siendo todos criminales y asesinos. Kurt llamaría a su creación. Prometeus. El siguiente plan de Kurt es capturar a la mayor criatura biológica que existe. King Kong. Un enorme simio gigante de 5 metros de altura y un peso de 30 toneladas. King Kong en realidad no había muerto en su caída. En cambio había sido devuelto a su hogar por Carl Denham. Continuando vivo casi 30 años después. Kurt con esta información viaja a Skull Island y captura al poderoso conde nuevo. Más adelante Kurt descubre que Prometeus es bastante hostil. Por lo que diseña una máquina para incrustarla en su cabeza. Esta máquina le da al médico Kurt la capacidad de controlar remotamente al monstruo. Con King Kong capturado y Prometeus controlado. Se lleva a las dos bestias gigantes de África a San Francisco. Ahí, junta a las dos criaturas en el estadio Candlestick. Como el más grande evento que jamás haya existido. La primera idea de Kurt es organizar una pelea premiada entre los dos monstruos en el estadio. Sin embargo estos luchan realmente durante un entrenamiento. Por lo que Kurt decide hacer una exhibición conjunta de ambas bestias. La exhibición de Kurt llena totalmente el estadio. Todo el mundo esperando ver a King Kong y a Prometeus. En el espectáculo más grande de Tierra. Kurt es en un momento confrontado y revela que siempre fue un descendiente de Frankenstein. El creador del primer monstruo. Además que su verdadero plan siempre fue crear todo un ejército de trabajadores monstruosos para cumplir sus órdenes. Incluyendo a Kong. Mientras la exhibición continúa con las dos criaturas normalmente ocurre el desastre. Prometeus fingió todo este tiempo seguir las órdenes del control remoto del doctor. Al ser su cerebro compuesto por el de seres humanos. Le había dado una inteligencia y recuerdos. Tras romper la jaula mata a Kurt. El último descendiente de Frankenstein. Y hace un alboroto en el estadio. Matando a quien sea que se le atraviese encima. King Kong entonces es liberado. Como la única esperanza para lograr distraer a Prometeus. Y que escape la gente. La lucha a muerte empieza. King Kong y Prometeus se enfrentan en todas las partes de la ciudad. Destruyendo todo a su paso mientras la gente intenta escapar por sus vidas. El encuentro final ocurre en Puente Goldenheit. Kong atacaría de espalda a Prometeus. Agarrando los cables para derribarlo en un ataque sorpresa. Tras un largo enfrentamiento. Ambos escalan hasta la parte más alta del puente. En el enfrentamiento Kong derriba a Prometeus. El monstruo moriría en el impacto hacia el concreto. Haciendo que Kong fuera el vencedor. Tras acabar con el monstruo de Frankenstein. Tras esta lucha Kong escaparía del lugar rápidamente. En el último guión vuelven las referencias a Frankenstein. Y podrían ser a Henry Frankenstein de Universal y no a Victor de la novela. ¿Y por qué digo esto? Si conoces la novela sabrás que Victor Frankenstein pierde toda su familia y no tiene ningún hijo por culpa de la criatura malvada. Él lo sigue hasta el polo norte donde él muere a causa del frío. Como también posiblemente el monstruo a quien juró suicidarse para que nadie sepa su existencia. En cambio en Frankenstein y la novia de Frankenstein. Henry no muere y escapa con su prometida. Dando a entender que vivieron en felices. Esto podría significar que aun que no de manera directa que King Kong Mets Frankenstein sería una secuela de las películas de Universal. Como obviamente de King Kong 1933. Esta puede ser la versión más pequeña de King Kong ya que solamente mide 6 metros. Esto se debe a que Willis O'Brien realmente no quería que King Kong fuera tan grande y según el King Kong de 1933 media entre 5 a 7 metros de altura. Mientras que Mary Ann C. Cooper deseaba que fuera enorme, de una altura de 15 metros en total. Y con los ángulos de cámara reescaló el tamaño de King Kong haciendo que incluso llegara a los 18 metros. Pero como Mary Ann C. Cooper no participó en esta película O'Brien pudo tomar las libertades creativas que quisiera y le dio a con 6 metros de alto. Durante este guión realizó la mayoría de ilustraciones que has visto, sin embargo fueron todas. No existen más. Todas las que andan por internet son las únicas que realizó O'Brien. Se sabe de la existencia de una que iba a tener a King Kong columpiando en los cables, atacando a Prometheus pero no terminó esta ilustración. Esta ilustración está recreada por el dibujante Jolion Yates. Que muestra lo que pudo ser el dibujo de King Kong. La historia de King Kong vs Frankenstein llegó a su fin cuando John Bech ya estaba harto de que no encontraban una productora. Él intentó arruinar varias veces el proyecto para poder venderlo fácilmente y llevarse el dinero que quería. Ejemplo decir que Frankenstein tenía derechos de autor. Beck intentó venderlo no importando si saldría buena la película, ningún estudio lo quiso porque costaba mucho. Así que lo trajo de vuelta a RKO, a ver si podría vendérselo a ellos. Cuando fue ahí descubrió que RKO acababa de distribuir The Mysterians. Un film japonés de serie B producido por Toho. Bech se dio cuenta que estos si se lo comprarían y puso a Beck en contacto con Toho. Estos aceptaron la historia, ya que llevaba los derechos de King Kong y la seguridad de hacer un film de Frankenstein. Firmando un contrato de 5 años con Beck por los derechos de King Kong de 1961 a 1967. Antes de continuar con esto unos desconocidos me comentaron en un vídeo que odio a Godzilla por contar todo como tal. No se tengo un montón de vídeos de él. Si hiciera lo contrario pues me aplaudieran supongo, quizás. Continuemos. Toho no tendría dinero para pagarle el lento proceso de stop motion y llevarse a Obi a Japón. Así que lo desecharon de la producción y no lo llamaron para esta, Toho eliminó casi toda la historia de King Kong Meets Frankenstein. Para incluir a Godzilla, supongo que le tenían cariño ya que era su mejor criatura. Kurt Frankenstein y la bestia con pieles de elefantes fue eliminada totalmente. En esta película alguien muy destacable es Eijitsuburaya. Quien era un gran fan de King Kong y el trabajo de Willis O'Brien. Y siempre quiso añadir stop motion en sus películas. Algo que no pudo porque no había gente especializada en esta técnica en Japón. La película de King Kong Meets Frankenstein sería totalmente seria. Pero Eiji hizo todo lo contrario cambiando el estilo de la película, ya que quería atraer la sensibilidad de los niños y ampliar la audiencia del género. Porque King Kong se había sido popular entre los más pequeños y no tenían que perder esta oportunidad. Por lo que King Kong contra Godzilla se convirtió en una crítica hacia como la televisión intentaba llamar nuestra atención. La bomba atómica, pero siendo bastante relajada con secuencias bastante divertidas. Inspiradas en la lucha libre. Como esta película es un film de coma y varias referencias al original, ejemplo de esto es un muro gigantesco, la existencia de una misteriosa isla, la captura de la enorme criatura. Kong enamorándose de una humana y algunas secuencias con stop motion. Que Eiji Tsuburaya quiso poner por amor y homenaje a Willy Sobrayani y a Kong. Estas son el ataque de Odako el pulpo gigante. O cuando el querido Kong es pateado por Godzilla. Como curiosidad el Kong de King Kong vs Godzilla no es feo y deforme porque si, ya que los de RKO en forma de burla o apartando a este Kong, instruyeron que la cara debe ser muy diferente a la del diseño original. Y termino inspirándose en esos monos llamados macacos japoneses. Así con estos problemas y nuevas ideas se estrenó King Kong vs Godzilla. De lo único que se encuentra de la historia de O'Brien. Es que el enemigo de Kong es más alto. Otra cosa que me recuerda es Caída de las Bestias y la salida victoriosa de Kong. Salidos del guión de King Kong vs 5. La película fue un éxito total en Japón estrenando en agosto de 1962. Convirtiéndose hasta la fecha la película más exitosa de Toho y en ese momento la segunda más taquillera de Japón. La película antes de su estreno en 1961 llegó O'Brien. Y descubrió que la película se hizo gracias a Betch y ahora ya no tendría ninguna oportunidad de hacer su película porque se los vendió a Toho. Willis O'Brien intentó demandar a Betch para meterlo preso por estafa. Sin embargo no tenía dinero para esa demanda. Dando por perdida la película. Y ahora si ideó su último proyecto. Carl Denham y el hombre de las nieves. Esta sería una comedia protagonizada por el viejo Carl. Esta empezaría con el mientras está sentado en su oficina con vista al Empire in Stake. Carl Denham se sorprende al ver un enorme objeto oscuro que se mueve por el costado edificio. Y resulta ser una lona que los trabajadores están levantando del edificio. Ver eso hace que Denham recuerde King Kong. Justo en ese momento entra el socio de Denham y le dice que no puede conseguir el elefante gigante que Carl quería. Pero en broma dijo que podía conseguirle un gorila gigante. Enfurecido Denham echa al asociado. Antes de irse el asociado se refiere a Denham como el abominable empresario. Esto le da a Carl una idea para tratar de recrear su gloria con Kong. Capturando un abominable hombre de las nieves en el Himalaya. Funcionando como una secuela de Kong. Ovie sugirió esta idea a Cooper en una carta en enero de 1962. Cooper quería hacerlo, pero no tenía mucho dinero y dio cuenta de que no era el único propietario de los derechos de Kong. Ya que RKO los poseía también, Cooper le dijo que esperara pero... Esta sería la última idea de Ovie ya que murió en noviembre de 1962 a causa de un ataque al corazón. El nunca vio King Kong vs Godzilla debido a que esta película llegó hasta 1963. Muy posiblemente no hubiera querido el nombre en los créditos, ya que en Son of Kong no los aceptó porque estaba listo por si todo se arruinara y la película fuera un despropósito. Pero, posiblemente al ver los disfraces también haría lo mismo. Merian C. Cooper, se opuso a su estreno para 1963. Y en una carta puso lo siguiente. Me indigné cuando una compañía japonesa hizo algo menospreciador, aún mente creativa, llamado King Kong vs Godzilla. Creo que incluso se rebajaron tanto como para usar un hombre con un traje de gorila, contra lo que me he pronunciado tan a menudo en los primeros días de King Kong. Si King Kong vs Godzilla fue un éxito y luce así. Creo que King Kong vs Frankenstein al llevar a dos criaturas tan icónicas lo sería aún más, sin contar como luciría la película. El cual sería sin lugar a dudas su mejor stop motion y trabajo. Posiblemente estaría igual al de la última película donde trabajo, It's a Mad, 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 Mad World. Ovie animó una secuencia corta de stop motion con un camión de bomberos. La cual es muy buena, tristemente no pudo ni siquiera ver este trabajo, porque la película se estrenó en noviembre de 1963, casi un año después de su muerte. En 1965 Tojo lanzaría Frankenstein conquista el mundo, ya que estaban interesados desde que hicieron King Kong vs Godzilla. Incluso idearon una historia donde Frankenstein lucha contra el propio Godzilla. Frankenstein conquista el mundo. Presenta a un enorme monstruo de Frankenstein. Esta película funciona como secuela de la novela original. Al igual que en King Kong vs Godzilla deshecho a la extraña criatura con piel de elefante. Y en una jugada inteligente esta criatura fue diseñada con la apariencia clásica de Universal. Y con esta película Tojo hizo realidad a su Frankenstein y a su propio King Kong. Hasta lanzaron una secuela de Frankenstein conquista el mundo. Llamada la guerra de las gargantulas. La última vez que veríamos a King Kong con Tojo fue gracias a una colaboración para hacer una película la cual serviría como adaptación de King Kong Show. Esta pasó por dos historias completamente diferentes y finalmente salió en cines. King Kong Escapes. En ese mismo año Tojo perdió los derechos y ya pudo producir más películas con King Kong. Hablando de King Kong Show gracias a esta serie y los mangas producidos en 1967 harían que por fin el enfrentamiento de King Kong vs Frankenstein y el único oficial. Tristemente este manga no hay casi nada de información e imágenes. Pero aún así intentaré explicarles. El manga es conocido como King Kong vs Frankenstein y el hombre lobo. Especulando así es la historia. El hombre lobo y Frankenstein de un tamaño gigantesco emergen del agua. Kong primero encuentra al hombre lobo y lucha con él. Irritado por los ataques King Kong ahora si ataca Frankenstein. Cuando atrás de Kong sin el que se dé cuenta, sale y emerge, Frankenstein toma una roca gigantesca y la usa para lanzarla contra Kong, pero Frankenstein perdería su cabeza muriendo. Con Frankenstein muerto, King Kong ataca al hombre lobo pero revelaría que su forma final no era esa. Convirtiéndose ahora si en un verdadero hombre lobo. La criatura salta sobre Kong aturdiéndolo, dirigiéndose hacia las montañas. Rugiendo sobre Kong. Tristemente no se nada más de la historia. Otros productos oficiales con King Kong y Frankenstein son estas figuras de no se que año de monstruos clásicos. Que presentan a Godzilla. El hombre lobo. Y por supuesto a King Kong. Además de la obvia participación de Frankenstein. Uno más es este decorado para papel higiénico. Uno de King Kong y otro de Frankenstein de gran tamaño. El más interesante es el de Kong trepado sobre la casa del monstruo de Frankenstein. El legado de King Kong vs Frankenstein es bastante grande, creo que junto al cancelado remake del 96, son las películas más conocidas canceladas de King Kong. Creo que el legado de esta es muy grande, algunos lo conocerán porque de ahí salió King Kong vs Godzilla. Pero yo la aprecio por lo que pudo ser. Muy posiblemente sería mejor que King Kong vs Godzilla. Su legado es grande que además del arte hecho por fans, se han hecho dos fanfilms interesantes. El primero creado por Amazmo en Youtube, filmado en una cámara super 8 como viejos fanfilms de King Kong. Este mezcla momentos serios con humor. El fanfilm trata sobre como un científico le da vida a una criatura gigantesca. Sin embargo al terminar el experimento se le cae todo encima y muere. La criatura llamada Prometheus, sale del laboratorio del doctor para provocar el caos y destruir todo. Pero mientras lo hace llega al circo. Ahí encuentra a King Kong quien desde su caída del Empire en este y nunca fue el mismo. Ahora trabajando en el circo espera conseguir un buen futuro, sin embargo Prometheus aplasta a King Kong con un tubo. Así que empieza la batalla entre las dos criaturas destruyendo todo a su paso. Hasta que suben a un edificio con un reloj. Para seguir peleando, pero todo es interrumpido por el ejército y dispara sus armas de fuego, una de ellas se dirige a Prometheus y a Kong. El misil choca destruyendo todo, matándolos. Todo esto mientras King Kong y Godzilla miran la película. El siguiente fanfilm es King Kong vs Prometheus de Triclops Animations. En este fanfilm King Kong es regresado a la vida al estilo Frankenstein gracias a los rayos. King Kong escapa obviamente y se pone a causar desastres por la ciudad sin razón aparente. Hasta llegar a un laboratorio escondido. De el cual saldría Prometheus. Ya en la ciudad Prometheus derrota a Kong al perforar su piel con sus grandes garras múltiples veces dejándolo fuera de combate. Kong ha muerto, o eso es lo que parece porque toma los cables de un edificio roto y regresa a la vida, ahora con más poder domina a Prometheus. Sin embargo es abrumado por las garras de la criatura, y le lanza una auto, y Kong analiza el lugar. Ahora atraviesa a la criatura matándola. Con Prometheus muerto King Kong celebra su victoria y se marcha. Ahora dirigiéndose al mar para vivir feliz. Con eso acabamos con toda la historia de King Kong vs Frankenstein, una gran película con un enorme potencial que tristemente no se vio. ¿Tú crees que King Kong luche contra el monstruo de Frankenstein de nuevo? Y bueno nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.